Música Yo nací en un pueblo bonito, bonito Aunque no es muy grande, si es muy ingridor Que canto a mi pueblo con mucho cariño Pues lo llevo dentro de mi corazón Hoy agua se llama mi pueblo bonito Está en Zacatecas, cerquita Jalisco Visiten sus fiestas en el mes de julio Verán que es muy cierto todo lo que digo Que viva mi tierra, mi tierra querida Que viva Mollagua de mi corazón Que viva mi reina, mi guadalupana Mi santo Santiago, él es mi padrón Arriba Mollagua, Zacatecas Hacia arriba Santo Santiago, compañero Mi santo Santiago, patrón de mi pueblo Siempre nos espera con los brazos abiertos A todos sus hijos que andamos ausentes Y en el mes de julio estamos presentes Música Me canto a Mollagua porque no lo olvido Porque cuando niño aquí fue muy feliz Por eso cada año regreso a su fiesta En su linda fiesta vengo a divertir Que viva mi cielo, mi tierra querida Que viva Mollagua de mi corazón Que viva mi reina, mi guadalupana Mi santo Santiago, él es mi padrón Música